maravilloso y ahí está el cristiano de 2003 como lo pueden ver un poco más de cerca una cara recuerden que él no era como es hoy en día no con su piel limpia y ese tipo de cosas no doblete y time finish para cristiano hay mucha hecho los dos goles vamos a ver un poco más de cerca sus cambios físicos chicos ahí está el cabello más o menos como lo tenía en aquella época el uniforme realmente para este episodio necesito que se desconecten totalmente de la realidad que entremos a un universo paralelo en el que cristiano ronaldo se encuentra jugando para el manchester united esto le permite tener la nacionalidad inglesa que en la vida real deberá tenerla no lo sé pero en esta ocasión por alguna extraña razón que todavía no entendemos decide aceptar jugar para la selección de inglaterra recuerden que inglaterra a nivel selección no le va tan bien como quisiera pero con la ayuda de cristiano ronaldo y el sir alex ferguson dirigiendo la selección podría llegar a conseguir la copa del mundo muchachos así que de eso va este episodio sólo nos vamos a centrar en la copa del mundo vídeo termina justo cuando la consigamos tenemos cuatro oportunidades así que no vamos a tratar o vamos a tratar de no desperdiciar las no le vamos a prestar atención a lo que es liga ni a nada de ese tipo de cosas única y exclusivamente la copa del mundo por eso es que de fondo ven el tema de catar yo sé que catar está un poco lejos todavía más o menos en noviembre pero ya podemos ir haciendo este tipo de contenidos que en realidad nos parece un nuevo a mí me parecen bastante divertidos así que sin más poderosísimo like suscriban se vayan al comentario fijado y a las tarjetas porque van a encontrar más contenido por favor en el comentario déjenme algún otro jugador con el que quieran ver un episodio como es vamos a ver cristiano un poco más de cerca aquí tenemos al gran cristiano ronaldo de 2003 aproximadamente me inspirado más o menos en ese cristiano para este episodio un cristiano que para aquella época tal vez contaba con unos 18 años como pueden ver aquí su nacionalidad inglesa que como dije antes muy seguramente la tendrá y una valoración un poco alta se debería ser de unos 79 80 más o menos pero lo he puesto de 85 para que se ha llamado a la selección esa es la plena intención está sin contrato vamos a ver un poco más de cerca sus cambios físicos chicos ahí está el cabello más o menos como lo tenía en aquella época el uniforme realmente de esa temporada era otro pero pues utilice este que es el que tengo a la mano que esta es la equipación de 2008 un poco más delgado más o menos porque en aquella época era delgado y como pueden ver también su camiseta un poco más en el cuerpo perdón como para darle un toque distinto un poco más fit finalmente él es muy fitness no así como lo pueden ver chicos los tacos también a nike pero he decidido dejarle estos para este episodio darle más variedad vamos a darle inicio a estos chicos aquí olvide pero tengo que hacer la negociación con cristiano ahí está ferguson maravilloso y ahí está el cristiano de 2003 como lo pueden ver un poco más de cerca una cara recuerde que él no era como es hoy en día no con su piel limpia y ese tipo de cosas en esa época era un poco distinto aquí sobre la izquierda lo pueden ver más o menos ahí está ahí 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 perfecto sí creo que está más o menos bien voy a solucionar obviamente este señor va a ser esencial no voy a solucionar este problema de él porque tiene que vamos a darle cinco años a ver si sí claro que sí con 18 años perfectamente lo va a aceptar no sé como dije si la media haya sido bastante alta se la puse demasiado alta pero pues el interés es que juegue miren a cristiano porque aunque sus ojos están como muy verdes pero en fin chicos vamos a ponerle 100 mil como en un salario de 100 mil será que se enoja cristiano dice que si veamos es una oferta que está perfecto muy alto el salario pero bueno nada es real en este episodio como pueden ver tenemos copa del mundo chicos compartimos grupo con austria escocia y méxico veamos qué sucede aquí organizado la plantilla ahora resulta que el tridente es sancho ronaldo y rashford el tridente también del manchester pero bueno aquí lo vamos a tener de esta manera vamos a jugar el partido veamos qué sucede primer partido chicos vamos a simular esto lo voy a simular de esta manera y si llegamos a la mano cuando juguemos la final ojo 0-0 ante méxico partidas o hasta chicharito jugó por ahí cuando lleguemos a la final pues evidentemente jugaremos segundo partido vamos contra escocia no creo que sea complicado cinco por dos que lo conocen chobras por sancho dios y no hizo así ronaldo hizo uno nuevamente aquí vamos ahora contra austria que no creo que sea complicado 2-2 bueno creo que clasificamos octavos de final nos hemos encontrado de frente contra el equipo de erling halan veamos lo superamos muy bien vamos a cuartos en cuartos la cosa no está nada nada fácil perdón richard lee son rashford amonestado déjenme solucionar esto ahora sí ya tenemos el recambio a sterling que buenos cambios los que tenemos pero ojo porque para sirva con neymar richarlison y gabriel jesús adelante paquetá fabiño hoy por dios chicos qué pedazo de equipo militar ahora ya no puede ser bueno y el primer sueño si opaca en cuartos de final pero bueno no era tan fácil realmente no era tan fácil vamos a supongo que la siguiente competición podría llegar a ser la euro veamos si puede hacer algo ahí cristiano y la selección inglesa estamos en el campeón auto euro europeo o la euro como lo quieran llamar inglaterra tres partidos jugados siete puntos está clasificado veamos que sí sí avanzan cuartos de final y derrota portugal bueno cristiano haciendo de las suyas contra su selección wow tenemos final este tipo de partidos y hay que jugarlos vamos a aceptar vamos a tomar las riendas nuevamente de la selección y veamos si podemos sacar este partido adelante así está la selección ahora mismo sigue medianamente parecida tenemos a fowden por aquí en esta ocasión ronaldo sancho rich james un amor un poquitico por aquí perfecto ahí creo que está bien ahí está ultimate juguemos esta final a ver qué sucede calienta la selección inglés se siente extraño bueno no la selección sino lo que vamos a ver a continuación bueno por ahí está el pedri de 42 años muy veterano chicos creí que íbamos a ver a cristiano el grandísimo el grande de la selección y ahora mismo no me acuerdo su nombre también del manchester united el señor ferdinand ferdinand veamos ahí van saliendo los muchachos y bueno muy muy interesante esta final chicos españa inglaterra creo que está de locos 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 estamos en wembley wembley stadium 14 de julio un dominguito de buen fútbol chicos un dominguito de buen fútbol veamos los signos por acá ahí está guau miren a cristiano por dios que ahora tiene una buena el 7 pero la camiseta está cortica no entiendo por qué está cortica bueno en fin no importa no importa chicos no importa para nada qué buena selección está y ahora veamos la selección española y luego iremos al fútbol porque es lo que realmente nos concierne miren claro merino ahí está pedri mal que tendrá su próxima para el próximo fútbol ya tendrá su cara ahí está también ferran excelente chicos agua o miren el señor el de la real sociedad ahora se me olvidó su nombre muy bien en fin no importa lo que importa es que saquemos esta final adelante cristiano dando el saque primer toque dejamos ya saben que dejamos a cristiano como delantero centro en este episodio gol 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 dios me hacen el gol como siempre de la misma manera por dios y aquí imposible quitarles el balón no entiendo por qué no meten la pierna y si la meten pues muy seguramente es penalti chicos mal y no se filfo de cristiano tampoco está apareciendo por ningún lugar debe tener una puntuación muy baja también es posible que bueno la posesión no 40 60 por ciento también es posible que un rendimiento bueno que tenga que andar con cuidado miren la puntuación terrible terrible la puntuación la puntuación de cristiano está amonestado peligroso puede ser creo que no grabé el bendito gol no lo puede bueno vamos a ver la repetición chicos ahí está guau por fin oprimir el botón chicos que yo creo que quedó una parte sin grabar el gol pero bueno vamos a ver la repetición aquí está buena asistencia de fowden para sancho y aquí sancho termina asistiendo a cristiano ahí está amonestar no pero no lo vamos a sacar porque acaba de hacer el gol chicos el gol del empate bueno esperemos a ver qué sucede qué sucede con este partido porque está un poco aunque cristiano no se lo siento un votado no sé no sé qué pasa muy buena recuperación de rush for chicos que va a prender la moto rush for este podría ser 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 guapo se va con doblete chicos y time finish doblete y time finish para cristiano hay muchachos los dos goles asistencias maravillosas una de rush for y la otra de jay don sancho la primera de jay don creo que fue si mal no recuerdo aquí muy bien una escapada fantástica de jay don sancho brutal sin palabras vamos a dejar a gallagher bellingham al descanso y esto bueno esto ya debería dejarnos un poco más tranquilos hay por dios muy buena asistencia vamos 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 por se lo comió se lo comió no lo puedo creer no quiso asistir a no sé quién lo está acompañando si era foden pero el tercero y definitivo podría haber sido este por dios santo nuevamente raz por raz por vamos 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 no les alcanzó el tiempo por dios pero fue el suficiente para levantar esta copa chicos de aquí iremos directamente a el siguiente mundial porque con este pedazo de selección tenemos que conseguirlo pues espero no celebra cristiano ahí está con su compañero foden no olviden que esto es un universo paralelo hacen la fila para recibir el premio ahí va cristiano allá como lo pueden ver de clan rice el capitán ahí hasta el fondo cristiano levantan la copa y continuamos con el episodio a ver si señor ahí está felices en inglaterra ver cristiano termina con 8.9 semejante doblete para el ex portugués veamos tenemos copa del mundo del 2026 y creo que estamos en el 2026 compartimos buenos estamos en el grupo b y compartimos grupo con finlandia eeuu y escocia realmente un grupo no tan complejo esta es la alineación que tenemos para enfrentar mundial digámoslo de esta manera ronaldo adelante como pueden ver jayron sancho perfecto rush ford mount por aquí todavía sigue no sé no veo a no veo convocado a phil ford en por aquí bellingham jones sancho ya lo vimos gómez tomori 86 chillwell bueno ahí está guau dijo que vamos a darle el puesto a este señor porque está un poquito más crecidillo choques de nuestro grupo de nuestro equipo más bien del manchester united y por aquí tenemos como lateral derecho a train alexander ardo arnold perdón y ramsdale bueno está mejor un poquito más más avanzadito 88 para de clan rice no sé si ponerlo aquí y a ver yo creo que sí de clan un poquitico más crecidillo a ver qué pasa no es una posición idónea pero creo que ahí se puede defender por aquí tenemos a abraham con sac al ver lewin ramsi y pickford muy bien chicos vamos al partido harry kane como sustituto vamos a simular el primer partido veamos qué sucede contra los eeuu de américa tres por un segundo encuentro ahora vamos contra escocia el equipo vecino del país vecino aquí dos por uno estamos clasificados a octavos finlandia no creo que sea tan complicada la cosa con ese tridente maravilloso que tenemos nada es complicado fue gol de harry kane ronaldo también hizo uno volvemos a encontrarnos a españa en es bueno si a españa pero esta vez por copa del mundo y en octavos de final sacamos adelante el partido gol de de clan rice curioso bélgica bélgica chicos se vengan hacer no no creo que esté por ahí pero bueno nos sacamos adelante equipo eliminado en cuartos de final bélgica ahora vamos a semis semifinales muchachos vamos contra la poderosa selección francesa que normalmente es la de con que se juega la final pero en esta ocasión ha sido derrotada por nuestra poderosa selección y esto significa que tenemos final la verdad esta final está brutal chicos inglaterra versus alemania creo que voy a ponernos ahora alemania dejemos el secundario no sí claro que sí porque nosotros somos más importantes en este episodio todo en orden déjenme ver algo déjenme ver cubierto ultimate ahí como pueden ver tenemos partido en el grandioso 19 de julio de 2026 sergué y aquí como sea ultimate todo en orden chicos vamos a jugar con la plantilla como la ven ahora mismo ahí rushford ronaldo sancho bellingham rice que también tenemos a mount y también vamos a ver a jugar con show tomori gómez alexander arnold y ramsday muy bien chicos no creo que no hay nada más que ver aquí intentemos esta finalísima veamos este primer intento de final todo en orden chicos ahí tenemos nuestros muchachos calentando sé que suele suelo arrugar qué buen mosaico qué buen mosaico chicos la vieja guardia o la vieja escuela de alemania brutal sé que suelo arruinar las finales pero esta vez prometo que no será así bueno voy a dar voy a intentar darlo todo 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 y no entiendo por qué siempre me parecen con chaqueta no me gusta que me aparezcan en la previa con chaqueta me gusta que bueno que aparezcan con camiseta su camiseta creo que me gusta más muy bien en fin ahí vemos chicos interesante esta finalísima prometo darlo todo muy bueno realmente muy bueno el equipo de alemania como pueden ver brutal sin 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 palabras para este gran equipo que tiene la selección alemana de hecho en la vida real que son estos mismos muchachos básicamente tienen una muy buena selección los alemanes realmente pero nosotros también hay como pueden ver también tenemos a ronaldo que es fantástico y que promete darlo todo 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 mason esperamos todo de ti muchachos finaliza este himno ahí está preciosa nuestra copa y vamos al fútbol porque hombre necesitamos concentrarnos un poco chicos cristiano ahí está dice que todo bien y suscríbanse y atentos porque esto se pone bueno escapa se escapa mount se escapa mount que es bastante veloz pero de calidad que golazo en mi vida creí que pudiera de este fifa hacerme un golazo de estos chicos mucho menos lo pensaba mount con ese 19 a la espalda chicos qué buen gol tempranito era imposible es bueno yo me imagino que chuto desde ahí porque no vio más opciones miren esto pero eso es calidad que pedazo de gol mucho si muy temprano en el partido esto tendría que bajarle los ánimos a los alemanes pero ya saben que son un equipo fuerte un equipo que no se rinde que va a luchar hasta el final pero nosotros tenemos jugadorazos realmente jugadorazos ahí está me hizo un mount que la verdad le pegó fantástico le pegó fantástico gol para buscas tenemos el gol para buscas al menos en este episodio muy bien continuemos no hay que relajarnos no hay que bajar la guardia vamos cristiano vamos rush for tenemos cosas por hacer hay trabajo por hacer no puedo creer tren alexander arnold miren esta genialidad que se inventa el inglés no puede ser muchachos un chico inglés que la rompe en el liverpool y que ahora está haciendo maravillas en la copa del mundo muchachos no lo vi este sujeto quién es increíble no 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 qué pedazo de gol muchachos aquí está ya chicos de aquí en adelante ya esto es simplemente una burla ya es una burla nuevamente me hizo un mount asistencia de cristiano ahí están los dos y rush for celebrando este tercer gol que esto ya es una broma chicos miren esto buena asistencia de cristiano muy muy buena la definición de mason mount y creo que bueno yo creo que es que con esto apague y vámonos muchachos apague y vámonos porque ya este mundial es nuestro al menos de momento miren a cristiano por dios muchachos alemania siendo derrotada y no solamente derrotada sino google a la por copa del mundo partido no se acaba miren qué golazo sí típico gol típico gol no entiendo por qué saque el portero así yo si este gol se veía venir bueno sí fue un bonito gol realmente pero ay dios bueno uno no quiere decir con fuerza chicos kai habers y aquí que se devuelva lo solo mis que le regalamos todo este espacio por dios santo todo el espacio lo tuvo el señor habers tres por uno muchachos esto significa que la selección inglesa lo que tienes que hacer otro golecillo más otro golecillo más para estar tranquilos y en irnos al descanso relajados que de hecho ya lo estamos pero cristiano cristiano se lo come cristiano pues no era su perfil yo creo que debías que acercarte un poco más acomodarte mejor chris para tener una mejor definición ahí está brutal muy bien muy bien tiro de esquina a las manos del portero para cristiano que está que está pasando bien ojo vamos vamos otra vez cristiano chicos por banda derecha cristiano cristiano quiere su pobrecito él quería su gol él quería su golecito y no podía irse de este partido sin anotar aquí lo intentó recuperó balón maravilloso y miren ahí está el tridente fantástico y se fue por ese gol chico se fue a por ese gol ahí están miren pero iba bastante cubierto su compañero mount aquí aquí tenía opción de centrar atrás y bueno tenía opciones chicos pero hambre ustedes saben él se siente capaz de definir aunque si no era su perfil muy bien chicos cristiano ronaldo anotando el cuarto con esto yo creo que nos podríamos ir de muy relajados muy tranquilos a descansar para prepararnos en el segundo tiempo en segundo tiempo también con un golecito wow falta 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 sucia con un golecito podríamos estar muy muy tranquilos el señor yo termina el primer tiempo chicos yo creo que mejor puntuado ahí está este pedazo de jugador chicos kai habers también existe un gol bonito pero hombre nuestros goles han sido más sufridos más fuertes más hermosos 46 de posesión para nosotros un poco por debajo de alemania pero más o menos parejos digámoslo de esa forma mejor puntuado cristiano ronaldo 9.8 es el segundo y porque tuvo asistencia también y mason mount con 10 claro doblete doblete para el señor de clan rice también muy bien puntuado traen alexander al gol por el pet arnold perdón por el pedazo de gol chicos por el pedazo de gol jude bellingham un poco opaco no lo he visto en el partido no he sabido que ha pasado con este señor y también hay dos sancho muy 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 opaco y si lo intenta no 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 y si lo intenta que pasa escuchaste mis críticas muchachos y lo hiciste si lo intenta desde aquí que pasa pues pasa que haces un pedazo de gol chicos por dios este es el episodio de los golazos en la final de los golazos con tiros de calidad aunque me quedo con el de train alexander arnold por favor en comentarios con cuál gol se quedan con el de trend con el de sancho o con el de mason mount por favor déjenlo en comentarios eso me gustaría saberlo para ver cuál gol les parece más divino me parece el que me parece a mí mejor me quedo con el de train alexander arnold se pega en el poste y decide irse adentro sin ningún escrúpulo ese balón se va al fondo de la red ustedes opinen el de ambos están hermosos aunque incluso el de kai havers fue bonito pero de kai havers hombre se salvan del quinto chicos se salvan del quinto ojo perdón del sexto yo ni sé cuántos goles hemos hecho por dios de esto parece un partido del fifa chicos 5 a 1 y creí que íbamos sólo 4 a 1 al que goles qué buena definición nuevamente kai havers y señor havers delantero estrella un poco de break dance y buena muy buena muy buena la jugada pequeño error defensivo como de costumbre nos hace bueno no breaks day no lo puede creer dice nosotros no somos selecciones de recibir dos anotaciones en un partido por dios aquí está bien como nos dejan clavados muy bien la definición de kai havers imposible para nuestro portero kai havers también que se va con doblete realmente en esta final digamos que havers será el mejor puntuado de su equipo muy bien y bien y bien y bien hoy no le pegaste mal la jugada de jayron fue maravillosa pero estas jugadas creo que encima 23 las vamos a ver mejor bueno no está sino la que hizo jayron sancho para evadir el contrario pero la definición que de cristiano estuvo pésima aquí si no se lo comía chicos aquí si no se lo comió por dios el bicho que no entiendo por qué no hace su celebración y no me la sé no sé cómo hacer la celebración de cristiano chicos no sé no lo ha aprendido se supone que tiene que hacerla se supone que tiene que hacerla y no sé por qué no la ha hecho muy bien ahí está brutal aquí ya no se lo comía la verdad es que definió porque es así su pierna no definió de una manera magistral me hizo un mount no creo que lo vamos a sacar saca gigantesco también pero como vamos a sacar a mason con doblete aunque ya ahora mismo cristiano tiene doblete aquí todo el mundo tiene oportunidad de hacer su gol ahí está el bicho celebra brutal todo el mundo hace su gol aquí en este partido todos hasta el portero pero bueno en mi minuto 86 ya relajemos los chicos en serio esto parece que hubiera sido jugado el principiante es que los tres o sea los tres goles de sancho persigue sancho de mason y estos goles fueron seguros que no se esperaban termina 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 estos muchachos maravilloso maravilloso lo que hicimos es necesario bueno fueron necesarios dos mundiales para poder conseguir el título pero ya saben que es que también tenía un equipazo armado la mayoría una gran parte de este equipo perteneciente al magister united pero pues de la mano de el grandísimo cristiano ronaldo de nuestro universo paralelo muchachos muy bien celebran los muchachos ahí como pueden ver chicos el resumen de esto es bastante simple no pues consiguió dos títulos cristiano ronaldo creo que no es necesario especificarlo creo que finalmente lo que queríamos era copa del mundo aquí la tenemos y evidentemente también tenemos la euro que la consiguió o la conseguimos también sufriendo mucho con un resultado un poco más bajo pero en es un poco no mucho más bajo porque es que este resultado si fue demasiado aumentado chicos esto ha sido todo por ahora no teníamos en cuenta lo que hizo con el club ni goles ni ese tipo me hubiera gustado tener en cuenta los goles que hizo con selección pero bueno será para otro episodio por mí no es más yo les agradezco muchísimo por llegar hasta esta parte del vídeo por suscribirse por dejar un poderosísimo like y por favor en el comentario fijado sería fantástico que me dejaras otro jugador con el que quisieran ver esto no sé con messi o el fin con alguno que quieran ver esto sería maravilloso este tipo de cosas locas ya porque se viene fifa 23 y ya para fifa 23 hay que preparar nuevos contenidos con esto pues estamos haciendo cosas loquillas estamos en el mundo en el multiverso en donde hacemos cosas bastante raras así que déjenmelo en el comentario fijado y también por favor en los comentarios cuál fue el mejor gol de esta final el de mayson el de sancho o el gol de tiempo el otro que hizo el gol por dios ya no olvide mayson a mayson y solo uno sancho hizo el otro hay tren alexander ardo casi lo olvidó chicos lo siento sin más me despido poderoso light miren lo aquí miren miren esa belleza de gol miren 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 qué maravilla hermosos que es brutal este es el mío este es el que más me gusta déjenme recordar un poco aquí aquí esta definición también estuvo muy bonita chicos tal vez los consideraron los mejores goles ya estamos alargando el episodio en cosas que no importa poderoso like adiós